El informativo Insignia Con el propósito de integrar más a los miembros de las fuerzas militares, se cumplió en Bogotá la tradicional fiesta de colonias, con una amplia participación nacional e internacional. En una gran fiesta para integrar a los amigos oriundos de cada rincón del país, se convirtió esta jornada recreativa que también contó con la presencia de delegaciones extranjeras. Los productos típicos de cada nación asistente se mezclaron con los que ya son tradicionales en Colombia, como la lulada bayuna o la lechona, siempre apetecida a la hora de sentir con más orgullo el sabor de la comida nacional. En este bazar de sabores, olores, sonidos y trajes típicos, los altos mandos militares también dejaron a un lado los tradicionales camuflados y vestidos para la ocasión, disfrutaron de un día en el que también los niños fueron los primeros. La exhibición de vehículos clásicos y mejorados fue otro atractivo del festejo, en el que por creatividad, las palmas se la llevó este Jeep Willys, alejado de los campos de batalla para convertirse en un sofisticado asador, equipado para pasar una tarde con los amigos y sin alejarse de la pasión por los carros. Y en esta integración de las regiones, la sabiduría oriental quedó bien representada con este maestro coreano que ya tiene unos grandes discípulos. Otra exhibición que cautivó a los asistentes a la Feria de las Colonias fue la del adiestramiento. Una vibrante demostración de coordinación y amistad de los binomios que sirvió como colofona a esta fiesta de integración de las Fuerzas Militares que busca permanentemente el bienestar de todos sus integrantes. El informativo Insignia